SIG Chocolate Ancestral es un emprendimiento que nació en medio de las plantaciones de cacao en Tabasco, México. Nuestra misión es dar más valor al producto a través de su transformación en una gran variedad de productos, donde el cacao de excelente calidad es el protagonista. El objetivo de SIG Chocolate Ancestral es comercializar nuestros productos, tanto local como nacionalmente, y soñamos en un futuro traspasar las fronteras. Es por eso que agradecemos las labores que realiza la Agencia para Valoración de Productos Agrícolas, con sede en París, Francia. Para nosotros, que somos un emprendimiento de recién creación, estas valoraciones nos estimulan internamente y generan más confianza en los consumidores de nuestros productos. Agradecemos a nuestros proveedores de cacao por su entrega al campo y esmero en mejorar y cuidar sus cosechas. Sin su participación, esto no sería posible. Las plantaciones mexicanas de cacao son el pilar para que sigamos consolidando sueños elaborando buen chocolate. Muchas gracias y abrazo al mundo.